Pero qué bonito se... Me da pena que estoy manejando No hay de otra, tengo que colaborar Ya que me siento mal, me duele el hueso Esa canción... ¿La recuerdas? Sí Se llama Dime si no es verdad de Marc Anthony Chávez Qué bonito No tome las zanahorias, las abejitas Pero qué cosita comí Esto viene con zanahorias Pero ya está preparado Ahora sí, estamos cerca ¿Es frío? Sí, es ¿Quieres comer mi pollo a la hora? O sea, es bosta ¿Y dónde te cae eso? ¿Qué está esperando? Ha manejado un chingo de horas para... Para estar... Ya acabó el partido y seguimos acá ¿Cómo es? Cati Ahí, ahí ¿Es lo único que quedó del pollo? ¿Y dónde es el pollo? Ah, la programación sigue La me empachado Sí ¿Qué?